Caminante del Cielo Cristal King 233 Me dedico con el fin de explorar Universalizando la vigilancia Sello la salida del espacio Con el tono cristal de la cooperación Me guía el poder de la fuerza vital Milakesh, te reconozco, valoro y respeto Jueves 11 de Enero del 2018 Tenemos el día de El Caminante del Cielo Cristal Laca P El King 233 Cooperamos Para Expresarnos mejor Para Mejorar nuestra comunicación Explorando Los espacios Cada uno de nosotros Estamos en una búsqueda Diferentes maestros Nos muestran partes del rompecabezas Sin embargo, el trabajo es Personal El Caminante del Cielo P Es el sello solar Número 13 De los 20 sellos solares mayas El Caminante del Cielo El Caminante del Cielo Une el Cielo a la Tierra Es un puente Explora y vigila Viaja Nos recuerda El explorar Los espacios El espacio Que requiere Nuestra mayor vigilancia Es nuestro espacio interno Es nuestra mente Trabajo con la mente Es un trabajo constante De auto observación La mayoría de las personas Realmente la mente nos maneja Nos cuesta manejar nuestra mente La mente puede ser nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto Como nuestra propia mente Prestar atención El Caminante del Cielo Está en una búsqueda Es recomendable liberar creencias Que nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Y usualmente Dependemos nuestras creencias A capa y espada Es por eso que el planeta Está como está la Tierra Debido a que cada uno Dependemos nuestras creencias Sentimos que son las correctas El número tres Es la energía De Cuculcán Quetzalcoatl Un número místico El Caminante también Nos invita a viajar A explorar espacios Me encuentro ahora En el Parque de Tlaltenango Aquí compartiendo Viene en una caminata Y siempre aprendemos algo Cuando viajamos Conocemos lugares Personas Todos los momentos son únicos No hay dos momentos Que se repitan El tono Doce Que le acompaña En numerología Maya Las dos barras Y los dos puntos Es el tono Cristal Con el tono Doce Cooperamos Para Alcanzar El propósito Que nos marca La una encantada Del viento Y lo hacemos A través de la energía Del caminante Del cielo Cooperar En armonía Se nos ha condicionado A Competir Desde la escuela Desde temprana edad Competir Competir Quien saca las mejores Calificaciones Quien supuestamente Es más inteligente Etcétera Cooperar Cuando cooperamos Todos nos beneficiamos La mayoría de las personas Competimos Y nos cuesta cooperar Cooperar para cristalizar Una nueva tierra En armonía Todos Salimos adelante Nos guía La energía De la serpiente Chichan El Glifo Maya Número 5 La serpiente Es muy importante En la cosmovisión Maya Una serpiente Pasa toda su vida Pegada a la Tierra Nos recuerda Lo terrenal Lo material Tiene que ver Con el cuerpo Físico Es a través Del cuerpo Físico Que alcanzamos Mayores Niveles Niveles De conciencia Y bueno A menudo Nos identificamos Tanto Que Sentimos Que somos El cuerpo Canalizar Nuestra energía Vital Subir Nuestra energía Kundalini La mayoría Estamos trabajando Todavía Chakra Raíz Instinto Sobrevivencia Amar Nuestro cuerpo Es el templo Del alma Nos han enseñado A A que Supuestamente Un cuerpo Supuestamente Bello Se tiene que ver De cierta manera Y la manera Lo criticamos Lo único Que va a permanecer Con nosotros Durante esta Encarnación Lo material Sin embargo Sin embargo Nos perdemos ¿Verdad? Entre más poseemos Más poseídos Nos volvemos Casi 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 finalizamos Un peldaño Más Y terminamos La onda Encantada O trecena Del viento El viento Magnético Trece días Que se nos Invitó A A A A A expresarnos A A A Siendo Asertivos Decir lo que Sentimos Especialmente En tu relación De pareja Ahora es el tiempo Decir Cómo te sientes Al principio En las relaciones Tendemos A confiar Y nos expresamos Y la gente Nos volvemos Más tolerantes Y escuchamos Pero después De tiempo Es todo lo opuesto Nos da miedo Decirle a la persona Lo que sentimos Porque sentimos Que nos va a juzgar Y para evitar Conflictos No decimos Y nos lo callamos Expresar Expresar El espíritu Prestar atención A las palabras Pensar bien Lo que vamos a decir Cuando mejoramos Nuestras palabras Nuestra comunicación Mejoramos Nuestras relaciones Y nuestra vida Prestar atención A nuestra dualidad Somos duales La mayoría Negamos las sombras Nos enseñan Que son malas Nos enseñan A negarlas Las sombras Encierran El mayor potencial De luz Recordar Que la verdadera Espiritualidad Es nuestra conexión Con lo divino Con un Gran espíritu Una fuente creadora Y no necesitamos Sin intermediarios La religión Es basada En el control En el miedo La espiritualidad Basada en el amor Sin intermediario Y bueno Desde aquí Les muestro Una panorámica De este bello lugar Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Conocer más Tu dualidad Propósito Dones Desafíos Visita Factormaya Desde el parque De Tlaltenango Aquí en Cuernavaca Morelos Al servicio planetario Hayun Hunapkú Eva Maya Emahó Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.